La Fundación Municipal de la Mujer y el Niño en conjunto con la Universidad Católica de Cuenca firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional que permite a los estudiantes de último año realizar sus prácticas pre-profesionales en el hospital municipal y sus unidades anexas. Garantizar un servicio de calidad en materia de salud para todos y cada una de las personas que van a ser atendidas. El convenio permitirá en primera instancia incorporar a 10 estudiantes durante lapsos de 6 meses. Posteriormente se seguirán integrando más alumnos a este ente médico para sus prácticas. Su entrenamiento pre-profesional previo a su graduación y esto es importante también para la ciudad porque hace la vinculación que se necesita tanto entre el ente académico como con el ente municipal. Los estudiantes podrán realizar actividades ligadas a la investigación y educación continua en las distintas áreas médicas. Una serie de elementos de control o áreas de control que sean manejados con la ayuda de la Universidad Católica de Cuenca como lo venimos haciendo. El convenio marco tendrá una duración de 5 años. Yamil Bustán, El Informativo.